Hola, mi nombre es Ulay Pardo, soy doctora en química, responsable del laboratorio de resonancia magnética nuclear de INDEA Nanociencia y os voy a explicar un poco en qué consiste. La RMN es una técnica espectroscópica, muy potente, se emplea en muchos campos de la ciencia, como por ejemplo química, biología, medicina, geología, etc. Y aunque la palabra nuclear pueda traernos a la mente imágenes de radiación, bomba atómica, explosiones, realmente no es de lo que va a este asunto, veréis. Uno de los componentes principales de la RMN es un campo magnético muy potente y estable. Para ello necesitamos un imán, que no es como la típica herradura, sino más bien es como un carrete de hilo de kilómetros, de hilo superconductor, que está inmerso o contenido en una cámara de helio líquido a menos 269 grados. Esta cámara está inmersa a su vez en otra especie de tanque de nitrógeno líquido a menos 196 grados. Con esto evitamos que el helio se nos evapore. Con esta técnica podemos descubrir la huella dactilar y por tanto identificar los compuestos sintetizados en nuestros laboratorios. En este caso identificaremos un compuesto químico desconocido. Para ello ponemos una pequeña cantidad en un tubo de cristal alargado y este se introduce dentro del imán. También esta técnica es empleada para conocer el contenido de diversas muestras como fluidos biológicos, tejidos celulares, derivados del petróleo. Incluso es posible comprobar el certificado de origen de alimentos como el queso o el vino. Una vez la muestra está dentro del imán, lo que hacemos específicamente es alterar los átomos con la ayuda del campo magnético y ondas de radiofrecuencia, como las que escuchamos en una radio convencional. Como esta perturbación es sonora, logramos conseguir una respuesta igualmente sonora. En sí, escuchamos a las moléculas hablar. A priori no sabemos muy bien lo que significa, pero si manipulamos esta respuesta mediante algoritmos matemáticos, conseguimos un conjunto de señales entendible. Así como los médicos saben leer electrocardiogramas, nosotros sabemos leer espectros de RMN. Los espectros de RMN son como puzles. Nos van dando información de la molécula por trozos. Cuando todas las piezas encajan, podemos saber qué está enlazado con qué y así conocer la estructura de eso que estamos estudiando. Inicialmente, cuando se descubrió esta técnica, se empleó como técnica de determinación estructural, pero pronto se vio su potencial como técnica de diagnóstico médico y entonces es lo que nosotros hoy en día conocemos como la resonancia de imagen. Funciona igualmente con pulsos de radiofrecuencia totalmente audibles. Los que os han hecho una resonancia de imagen lo habéis escuchado y el imán funciona exactamente igual, solo que tenemos que acostarlo para no meter a los pacientes de cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!